Recordamos al gran Alfredo de tantas batallas, de tantas discusiones, pero siempre de frente, ¿no? Siempre con la posibilidad de debatir, de intercambiar ideas y de ofrecernos, desde el punto de vista político, la mejora para la gente. Falleció a los 85 años el pasado día domingo, después de que se agudizara su estado de salud, sus restos fueron velados en la sala mortuoria el mismo día domingo por la tarde, un espacio reducido, obviamente estamos en pandemia, y recibieron cristiana sepultura ayer, aproximadamente 10 y media de la mañana, en el cementerio local. Sin dudas que se va uno de los dirigentes, uno de los políticos más importantes de la historia de Granadero Baygorria. Estando o no de acuerdo, eso es materia insignificante. Sin ninguna duda, Secondo ha sido uno de los políticos más trascendentes en la historia de la ciudad de Baygorria. No únicamente por haber ocupado cuatro veces el cargo de concejal, cuatro periodos, y una vez el intendente de 1995 a 1999, sino que dedicó su vida a la política. Ya en 1983, con el advenimiento de la democracia, era secretario de gobierno del primer gobierno democrático en Baygorria de José Horacio Monti, y dedicó plenamente su vida a la política. Claramente, ¿acaso ha sido el único? Junto con Esdrigotti, pero Esdrigotti tenía también un costado empresarial, que no lo tenía Secondo, político, de raza, dedicado pura y exclusivamente a la política de Baygorria en todos sus años de vida. Primero arrancó con el arte, con la música, con el periodismo, y después ya, repito, con la llegada a la democracia, su vida política trasuntó por los barrios de Baygorria y tuvo el honor de que la gente lo eligiera intendente en 1995. El recuerdo, el respeto, claramente, para toda la familia de Alfredo II, que falleció el domingo a los 85 años de vida.